Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada, la edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos. Y el hombre los años viejos, el dolor los lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. No, yo soy tu mano, yo soy tu apostle. Gracias.